El cuerpo fue llevado a la medicatura forense donde se van a aclarar aspectos sobre las causas de la muerte y la identidad de la persona. Pero este miércoles el organismo de investigación judicial adelantó algunos detalles importantes. Se presume en primera instancia que se trata de un hombre de nacionalidad nicaragüense de unos 30 años de edad de apellido Hernández. Según las autoridades, hace unas tres semanas llegaron a la zona dos personas de esa nacionalidad. Uno de ellos se retiró del sitio mientras que el otro se encontraba desaparecido. Eso hace presumir a los agentes de OIJ que se trataría de Hernández. Otro elemento que se va a comprobar con la autopsia es si el cuerpo encontrado en una quebrada en Lagunillas, en Rivas, presentaba heridas con arma blanca. En una primera revisión pareciera que sí, pero por lo avanzado de descomposición, solo los exámenes forenses lo pueden corroborar. Los arrestos fueron encontrados la tarde del martes y el caso en este momento se encuentra en proceso de investigación por parte de los agentes judiciales.